Saludos Costa Rica desde Bogotá. Hoy tuvimos un día muy intenso en el traspaso de poderes del presidente Gustavo Petro. Me reuní con nueve jefes de Estado, incluyendo a su majestad el rey de España, al presidente de Bolivia, de Ecuador, obviamente con el presidente saliente de Colombia, con la presidenta de Honduras, el presidente de la República Dominicana, entre otros. Fue muy productivo, estamos posicionando a Costa Rica como un líder de la democracia de América Latina. Mañana empezaré el día con un desayuno con empresarios colombianos que quieren ir a invertir a Costa Rica, a generar empleos, a crear oportunidades de trabajo para ustedes. Muy buen día, saludos desde Bogotá. Un abrazo. Mañana vuelvo a Costa Rica. ¡Gracias!